Que lo que jodedor, el Majin Basso Americano, dominicano, fue que yo nací Muchos se llenan de odio, pero Dios los quiso así No saben de dónde yo vine, ni la lucha que cogí Solamente saben que estoy aquí Vaina nuestra se llama la ganga Jodedor de botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata Vaina nuestra se llama la ganga Jodedor de botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata Andamos rula y violando la ley Con un par de TJ de The Wallet Si la ratrillo que tú vas a hacer Tú no eres de nada, tú vas a correr Dame luz de ti que es lo que tú Dice mando par de chusquias que te lápiz Entonces frenamos en carro, no en ciento quince Y nos desmontamos como los lince Ey, frenamos, sobamos Te damos, nos vamos Ligamos, contamos Nos repartimos, explotamos, nos vamos Tengo par de menores bacanos En una esquina disparando gramos Intenta con ellos, pues te secuestramos Y tu familia te la demantelamos Vaina nuestra se llama la ganga Jodedor de botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata Vaina nuestra se llama la ganga Jodedor de botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata Vengo lo que he decidido Tengo par de chusquias míos Tienen el bloque prendido Y decidido pa' los líos Te mandamos pa'l Darío Con par de huesos partidos El que inventó con nosotros de balde Es que ha nacido Somos chusquias como Escalfey Escalfey También violadores de la ley De la ley Los tigueres para cuando frenamos Saben que si inventan se van a morir Es que uno vive esta vida así De que yo sea malo no te voy a mentir Llegar al millón era mi ambición Ahora tengo más de cuatro melón Va que el cadenón y el maquinón Y adentro del clavo tengo el pitolón Vaina nuestra se llama la ganga Jodedor de botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata Vaina nuestra se llama la ganga Ande botón con kilo de Manhattan Nosotros somos locos con el placa placa Andamos patrullando en un carro sin placa En busca de la plata El maquin paso Vaina nuestra Se llama la ganga Pa' todos los tigueres los jodedores míos Activo mi jodedor Tú estás claro de que lo que El maquin paso Oh Y Gracias.